Pedro Vázquez es el alcalde de Chaitén, una localidad que después de la erupción del volcán en 2008 quedó prácticamente desbastada y que hoy, bueno, nos marcaban que como capital de provincia llegó a tener 8.000 habitantes, hoy tienen unos 1.200, desde el punto de vista político. ¿Chaitén es viable? Bueno, agradecer antes que nada que ustedes se encuentren acá en Chile, en Chaitén, capital de la provincia de Palena. He sabido que ustedes han hecho el seguimiento desde mucho tiempo de lo que ha pasado con Chaitén porque es una ciudad vecina, hermana del turismo, de la economía, con Argentina también, porque hay muchos turistas que vienen a Chile, específicamente a Chaitén. Sí, efectivamente, hemos estado trabajando hace tres años esta reactivación de Chaitén con el gobierno que asumió la decisión de activar Chaitén. No obstante eso, ha sido una habilitación parcial por un estudio de seguridad que tiene el sector, sabiendo que sí, muchas cuencas parecidas a las que tiene Chaitén, en Chile existen muchas. Chile es un país de volcanes, de tsunamis, de terremotos. En consecuencia, Chile es un país de riesgo. En todo su litoral está comprobado que un tercio de la ciudad de Chile vive en cuecas volcánicas. Tenemos 2.000 volcanes, de los cuales alrededor de 70 están activos y ustedes también lo saben porque también les ha afectado de alguna forma en Argentina. Siempre que haya pasado algo con un volcán en Chile, ustedes también son afectados y mucho más que incluso en muchas ciudades de Chile. Hoy día, Chaitén tiene una problemática hidráulica, más que vulcanológica, tiene una problemática hidráulica, que es el río. El río donde en las cordilleras cayó mucho material, está bajando sedimentos hacia la costa, entonces el río es el que hay que poder saber manejar. Observamos una foto sotelital o de avión, donde se ve la cuenca, donde desemboca el blanco en el Pacífico. Realmente es alarmante. ¿Cómo lleva este material que usted decía? ¿Cómo se ha modificado esto respecto a la erupción de hace 5 años? Bueno, la verdad que el 80% de la columna piloplástica que lanzó dos canchas a Chaitén cayó hacia el norte de la cordillera que hoy día estamos viviendo. Por ende, el 20% restante está hoy día bajando por el río. O sea, la gran cantidad de material, millones y millones de toneladas de arena que votó el volcán, mucha cayó a Argentina, mucha cayó a Puebla de Fú, a las cordilleras que están al norte de Chaitén. Ese 80% de material hoy día a nosotros no nos está afectando. La verdad que está afectando al norte de Chaitén, de la cordillera, que hay localidades y ríos que están al norte de Chaitén que están siendo más afectados que este mismo, como el río Raya, la carretera bimodal hacia Puerto Montt, que ha sido cortada la semana pasada en cuatro oportunidades, en cuatro puntos específicamente. Pero sí, Chaitén, el 20% hoy día está afectando al río. Creemos que sí, por donde hoy día está manejándose el río, que es por el medio de la ciudad, es un río más corto, que tiene mayor pendiente. El río antiguo, desde el lugar que se cortó hacia el sur, tiene aproximadamente 2.000 metros, que tiene una cota muy baja y por ende las autoridades han definido dejar el río en el lugar que hoy día está saliendo. Es un río más corto, como le digo, que tiene mayor velocidad. Y por eso que en cinco años el río ha estado ahí y no se ha salido a su cauce normal, que tiene hoy día. Así que yo creo que las autoridades están, estamos trabajando un plan que permita tener un enrocado, que proteja más la ciudad hacia el sur, porque hacia el norte está bien protegida. Esas rocas se están viendo, las estamos observando desde la muralla norte del lado del río y no así del sur. ¿Por qué es esta situación? Bueno, específicamente cuando se hizo ese proyecto que se protegió el sector norte de Chaitén, se liberó el Chaitén Sur. No se hizo roca al sur, porque en esa oportunidad había muy poca gente viviendo en el lugar. Les recuerdo que el gobierno de Chile, en la localidad de Chaitén, creó un proyecto que se llama la ley Chaitén, que las personas que vivían en zonas de riesgo podían vender las propiedades del Estado. Y hoy día en Chaitén Sur un 80% es propiedad fiscal, de las cuales quedaron muchas en malas condiciones. Y hoy día el Estado la está desarmando, la está demoliendo y solamente han quedado las casas que están en buenas condiciones fiscales, más las particulares. Pero hoy día Chaitén está habilitado, yo creo que vive un tercio de la ciudad que hoy día tiene Chaitén. O sea, alrededor de unos 700 habitantes viven en Chaitén Sur. Y por ende, se amerita dignificar la seguridad de la vida de las personas que viven en el lugar. Alcalde, uno de los reclamos que escuchamos más entre la población es pedirle al gobierno central que declare a Chaitén zona habitable. ¿Ustedes comparten ese mismo criterio? Bueno, nosotros, como les pesaba recién sabiendo que nosotros somos un país de riesgo y de mucha cuenca volcánica, sí hoy día yo creo que la localidad debe ser limitada a lo que quedó. O sea, yo creo que no debe haber un crecimiento mayor de lo que quedó hoy día. Que no se expanda y que se expanda hacia otros lugares más seguros. Esa es la recomendación. Pero lo que hoy día quedó en el lugar, que son alrededor de 170 casas que están en el sector sur-sur de Chaitén, no pegado al río, sino que más al extremo sur, con un buen plan de contingencia y de mitigación y de monitoreo. Una localidad de 150 familias es susceptible de poder evacuar, así que hay un riesgo en un momento determinado. ¿Se puede desplazar, se puede morir? Incluso Chaitén norte, no porque está en el norte, no está en la cuenca, también está en la cuenca. Entonces también tenemos los planes de contingencia, de mitigación, tenemos los monitoreos, el plan de evacuación del lugar. Y creo que muchas ciudades de Chile deben tener también estos planes de contingencia. ¿Quedó abortado finalmente el proyecto de Santa Bárbara? Bueno, Santa Bárbara la verdad que se abortó, se dejó detrás como diseño por este gobierno que asumió hace 13 años atrás, específicamente porque no existía un compromiso de comunidades para habilitarlo, la gente quería vivir en Chaitén. Por ende, las ciudades en Chile las diseñan y las hacen crecer con los compromisos de personas. Entonces, hacer una ciudad que no había compromiso para ir a esa localidad, hoy día no está en vías de desarrollo por ese motivo. Alcalde, ¿qué pasa con los servicios? Volviendo a la zona más afectada, que si se quiere parte es el norte, pero también el Chaitén sur. Estas 150 familias que ya están viviendo en el sector sur con una energía precaria en pocas horas, con un agua potable que fue conectada un poco a lo prepo contra el gobierno nacional. Bueno, la verdad que siempre que cuando dan a conocer que aquí se quedaron los rebeldes, yo creo que el rebelde número uno es este tema del alcalde. Pero no por un capricho, sino yo creo que más que nada por una situación puntual de que la gente que decidió retornar a su tierra, nosotros por un derecho, por un deber, perdón, público, tenemos que asistir a la gente que ha decidido ir al lugar. Las decisiones las toma la familia y las familias decidieron volver al lugar. Y nosotros como municipio hemos estado asistiendo a las con agua potable. Al principio fue con estanques. Hoy día tenemos una red de agua potable conectada a un pilón municipal donde viene de la empresa que entrega el agua a todo Chaitén. Está con agua potable y a su vez también tenemos una red de alumbrado público municipal que estamos atendiendo a los motores en espera que el gobierno también asuma su decisión de poner los servicios que tiene toda la ciudad de Chaitén. ¿Usted estuvo entre los primeros 10 chaiteninos que volvieron a la localidad? Bueno, la verdad que nosotros no salimos del lugar. Pero en un momento fue zona cero. Cuando nos sacaron salimos todos, pero retornamos con mi familia a la localidad de Palena y de ahí venía a trabajar a Chaitén, a nuestro municipio que lamentablemente al año siguiente se nos quemó. En este edificio que estamos hoy día es un edificio prestado por la Provincial de Educación. Nosotros yo creo que en un año más estaremos en nuestro edificio definitivo. ¿Es un edificio recuperado? Es un edificio recuperado, justamente. Es un hotel que existía acá en Chaitén y que lo vamos a habilitar como edificio transitorio municipal. ¿Qué tiene para ofrecer Chaitén hoy desde el punto de vista turístico? Bueno, yo siempre he dicho que el volcán de Vida nos tiene que volver la mano. Uno de los motivos fundamentales es que la naturaleza nos devuelva la mano. Hoy día viene mucha gente a ver lo que nos pasó, por supuesto. Cómo hemos ido avanzando, evolucionando. Existen los atributos que tenía Chaitén antes del volcán, que sigue las termas del amarillo, que lo estamos tratando de mejorar. Bueno, la pesca de los ríos que tenemos en el lugar son de muy buena condición. Los lagos que nos acompañan también. Y por supuesto, nuestro gran litoral y la subida al volcán Chaitén también guiadas, que es un turismo de aventura que hace muchos turistas que vienen al lugar. Por supuesto, también Parque Pumalín, la Bimodal, la carretera, el parque, el sendero, el santuario de la naturaleza también, que es un objetivo turístico importante. Chaitén tiene futuro, definitivamente. Absolutamente. O sea, yo creo que los que nos dieron por muertos en un momento determinado políticamente deben estar bastante arrepentidos, porque Chaitén hoy día está con vida. Gracias, Alcázar.